Fetty, ¿vos qué opinás? ¿Una pareja te puede traer mala suerte? ¿Cómo? Llama, llama, llama. ¿A dónde vamos a ir? Es un mensaje que acaba de caer a las 15 horas. Es de mala suerte. 40 minutos, 43 segundos. Es de mala suerte. Fetty, ¿vos qué opinás? ¿Una pareja te puede traer mala suerte? Bueno, ¿estamos llamando? Sí. A ver. Llama. Ahí vamos. A ver si atiende. El móvil con el que trata de comunicarse está ocupado. El usuario no puede atender la llamada en este momento. Gallina. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué pasó? Ahí vamos. El móvil con el que trata de comunicarse está ocupado. ¡Se caga! Es todo un tema. Vamos a intentar una vez más. Por favor. Atendeme esa cosa. Atendé, por favor. Atendé, esa mierda. Atendé, por favor. Me parece que suena el teléfono. El móvil con el que trata de comunicarse está ocupado. Petty, ¿vos qué opinás? ¿Una pareja te puede traer mala suerte? Me lo está preguntando directamente a mí. La pucha. O sea que yo perfectamente podría abrir la comunicación. Y vamos a hablar de otra cosa. ¿Quieren hablar de esto ahora? Sí. Sí. Ahora. Tenemos flor de noticia para hablar luego. Sí. Sí. Mi respuesta es sí. 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 No. Mi respuesta es no. Bueno. Yo no creo que una pareja te traiga mala suerte. Sí. Sí. Pero que con cierta energía. Sí, sí. Por supuesto. Bloquee tus expectativas. O bloquee quizás tu buena energía. ¿Y por casa cómo andamos? Yo voy de todo. No, no. Al 2-402-101-9. ¿Tuviste una pareja que te trajo mala suerte? ¿Tuviste una pareja que te chupó la energía? Sí. La buena. La chota. Qué lástima que no ha atendido este mensaje. Al 1-1-9 mensajes de texto. Sí. Sí. Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Tuviste una pareja que te traía mala suerte? ¿O que te bloqueaba tu buena energía? Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9 mensajes de texto. ¿Tuviste una pareja que te traía mala suerte? Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Verónica. Hola, Verónica. Bienvenida. Muchas gracias, Peti. Verónica, este oyente preguntaba así directamente lo siguiente. ¿Una pareja te puede traer mala suerte? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te pasó? Sí. Yo creo que una cosa es traer mala suerte y otra es bloquearte tu buena suerte o tu energía, ¿no? Vos sabés que a mí me pasó que él mismo me lo dijo y también me parece que yo te doy mala suerte. ¿Y siguen juntos? ¿Cómo? No. Está muy bien, claro. Gracias. Verónica, ¿por qué? ¿Qué te pasaba? ¿Y por qué lo señalabas a él como responsable de tu mala suerte? Porque a mí me pasaba, por ejemplo, yo siempre quise tener un vehículo. Siempre. Sí. Siempre tuve la idea, las ganas, todo. Está muy bien. Y me pasó de que estando con él siempre quedaba en el aire el plan. Siempre quedaba en el aire, siempre quedaba en el aire. Me separé de él y a los tres meses me compré una moto. Bueno, a ver, me parece que le estás echando la culpa al pobre desgraciado. Pero, este, si a los tres meses te compraste una moto no es porque él te traía mala suerte. Es porque no juntaba la guita, qué sé yo. No, pero yo que sé, era como que siempre tenía la oportunidad de hacerlo. Y no sé por qué no lo hacía, era como que, no sé, yo pienso que sí, que él fue mi mala suerte. Bien. Pero, por no poderte comprar un auto, tampoco le adjudiquemos la mala suerte de la... No, pero fueron un montón de cosas más igual. Esto es un ejemplo, nada más. Sí. Pero con trabajo, con la mitad de... Ahí está, a eso iba. ¿Algún otro ejemplo que no tenga algo material en el medio? Ni con trabajo. Yo creo que él, como que con la mala onda de los celos de él, hacía que yo no duraran los trabajos, no sé, no sé en realidad. No tenés que explicarlo. No, no tenés que explicarlo. Ya con haberlo pensado, o que se te pasara por la cabeza en su momento, ya alcanza. Hay cosas que no requieren explicación. Pero si vos, estando con él, dijiste, me parece que mi pareja me trae mala suerte, yo no puedo progresar en mi trabajo porque él me tira mala onda. Ya, con solo... Y además te digo, yo entré a ese trabajo que estoy ahora, que en ese momento estoy trabajando, y me separé de él a los dos meses, hace dos años y medio que estoy en la misma empresa. Y podríamos decir que es el mejor laburo que tuviste, no sé si en tu vida, pero sí, estando con él... Hace cuatro años. Bien. El pobre cree que sí. ¿Te pasó que una vez que dejaste con él, te compraste la moto y conseguiste laburo? Sí. ¿Y él en qué anda? ¿Tiene moto? Eh, no sé, porque en realidad estaba volviendo de un viaje, de trabajo. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? ¿A vos no te dejaba comprar una moto? ¿Quién se fue de viaje? Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve mensajes de texto. Peti, soy Patricia. A mí, un cliente... Atención. ...me absorbe la energía. Sí. Sí. Es que, bueno, somos energía. Mi ex, mi ex me tenía bloqueada. Todo lo que emprendía no daba resultado. Desde que se fue, las cosas están mucho mejor. Dice Vale. Hola, ¿es Vale? Hola. Hola, Peti, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Vale? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Se fue tu pareja? ¿Vacaciones. ¿Cómo? ¿Estás vacaciones, micro vacaciones? Pará, no, 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 no. ¿Nos fuimos de vacaciones? Ah, un poco sí. Sí, siempre es un lugar tan lindo, es un vacaciones. No, a ver, nos fuimos a trabajar. Sí. Tuvimos el viernes el programa en vivo, que vos no sabes lo... No es llegar a las 13, hola, ¿qué tal? Sí. No. Estuvimos desde temprano organizando todo. ¿Qué? Preparando. Es todo relativo. Che, qué mala energía tiene. Vale. Por suerte te sacaste de encima a tu pareja. Sí, 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 la verdad que sí. Yo no sé, era negativo para mí que partía por ahí, que era negativo. Entonces, cada vez que había un emprendimiento de algo, un negocio, no salía, no salía, no salía, no sé. Se daban las situaciones que se bloqueaba y... ¿Vos lo sentías? ¿Vos estando con él lo pensabas eso? No, no lo pensaba, no, no. ¿Ah, te empezaste a dar cuenta después? Claro, porque mi temor más fuerte, cuando él se fue, digo, me alcanzará la guita para seguir viviendo, digamos, y en realidad ahora me sobra. ¿Qué? ¡Ay, la puja! Vale, pero si estando con él en ningún momento se te pasó por la cabeza, entonces yo no creo que haya sido él, en realidad. No sé, yo qué sé, las cosas se dieron así. ¿Vos sentías que no te salía nada mientras estaba él ahí? Exacto, sí. ¿Tenía una mala vibra? Sí, sí, yo planeaba bien las cosas, calculaba, estudiaba la situación y sin embargo surgía algo que lo bloqueaba, siempre, de una manera u otra. ¿Y él como que sentías que él te tenía bloqueada? Y se ve que sí, que era su pesimismo, porque era una persona bastante pesimista. ¿Cómo uno se enamora de gente pesimista? Pregunto yo. Es raro, ¿no? ¿Cómo te podés enamorar de alguien pesimista, negativo? Que en realidad es jodido, ¿no? Sí. Y bueno, pero eso te das cuenta más adelante, en realidad. Al inicio uno ve todo flores de rojo y después te das cuenta de los pequeños detalles. ¿Él sabe desde que, sabe lo que pensás de él? No, no sabe. Ah, nunca le dijiste, mira, desde que le dejamos me están saliendo las cosas y esto es lo que se me pasó por la cabeza. No, 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 y no sería correcto tampoco. ¿Cómo que no sería correcto? ¿Por qué no? No, porque se dio una situación bastante, como decirte, él no quería irse. ¿Qué pasó? Ah, lo tuviste que... Sí, un poco así y después él tampoco quería cortar la relación. Sí. Y entonces hubo una persecución, entre comillas. Oh, che, qué feo. Entonces él terminó bastante mal o con amenazas. ¿Y cuándo se enteró que ya estaba saliendo con otra persona? No, no estaba saliendo con nadie. ¿Cómo? Mi marido es igual, Peti. Me quiero ir y hasta eso me tranca. Le doy la razón al mensaje, dice Laurita. Este es el mensaje más sincero, no sé si de la historia del programa, pero sí del día. Escuchándolos, me doy cuenta que nada le sale a mi pareja desde que anda conmigo. Me parece que la estoy bloqueando. ¿Cómo? Con esto. Peti, a mí una profesora me absorbe la energía con sus problemas personales y laborales. Peti, vos ponés la buena onda y empujás, pero ella perdía, rompía y le robaron hasta la moto. ¿Cómo? Largué toda esa relación y logré todo lo que me propuse. La mala suerte no existe, Peti. ¿Se tiene suerte o no? Dice Chucky. A mi novio le molesta todo lo que tenga que ver con mi trabajo en el área turismo. Lo invito para ir conmigo a pasear con todo pago y no quiere. Me tranca todos los planes. Me chupa la energía eso. Peti, ¿qué hago? Cambiar. Pero ya, dejá. ¿Está confirmado entonces que podríamos estar diciendo que una pareja puede chuparte la energía? Peti, escuché a las chicas que salieron al aire. ¿Qué manga de resentida? Dice Martín. Que se hagan responsables ellas de sus fracasos y no culpen a sus ex. Peti, yo me separé y corté todo contacto con él y cambió todo mi entorno. Y hasta empecé a juntar plata, dice Susana. Hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Maxi, ¿cómo estás? Maxito acá, de Castillos. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo? Y ahora que no ando con eso. Mira, estoy genial. O sea, hace mucho, hace mucho, te digo. Hace mucho. Perdón, ¿con quién hablamos el fin de semana de Castillos Rocha? ¿Alguien? ¿Eh? Ah, bien. Le mando un abrazo a Nico, el hincha de Nacional, que es de Castillos Rocha, que está en Miami. Un abrazo a la filial Florida, a Evangelina Schiavone y a toda la gente de la filial. Bueno, Maxi, ¿cómo te va? Bien, como te repito, genial. Genial. Ahora genial. Todo pum para arriba. Vos decís que tu pareja te chupaba la energía, te traía mala suerte. No, la mina de un granito de arena te hacía un médano. Ya, empezamos por ahí. Era todo, me duele esto, me pasa esto, me pasa lo otro. Para el orto. Mal. Mal. ¿Cómo? Ah. Y eso se contagiaba. Claro, pero vos... ¿Cómo? Sí. Vos decís, Maxi, que estando en pareja las cosas no te salían porque ella te traía mala suerte. O sea, sea cual sea de las dos partes, sea cual sea de las dos partes. Si hay una parte negativa, una cierta, ya está, se contagia. Largalo ahí, si no, todo mal. ¿Y la alargaste vos? Sí. Después de que me comí un árbol, marcha atrás, al arrancar de un día de parque de agua, sí. Pará, pará. ¿Vos le estás echando la culpa a tu mujer, a tu pareja que hiciste una marcha atrás y te reventaste contra un árbol? Sí, culo. ¿Boludo? No, no, no. El boludo capaz que fui yo, sin duda. No, papá, no. Sí. Sí. Pero éramos una manada dentro del auto. Éramos una manada dentro del auto. Un auto que se supone que tiene vidrios, todo, y un árbol atrás. Y ya cuando tenés la cabeza que te va a explotar, para atrás, pum. Bueno, digo, está, te agarré. Pero, ¿le echaste la culpa a tu pareja porque pusiste reversa al auto? Eso puede haber sido una situación producto de un montón de cosas. Pero me salía una, pero me salía una. No me salía una. Una cosa, una cosa. A ver, señalame, por favor, una cosa que no te salió bien en la vida por culpa de la mala suerte que te contagiaba tu mujer. Sí. Ahora, si te quedan los informes. Oh, HP. Sí. Adelante, adelante. Es que esa me dolió, esa me dolió el bolsillo. No, no. 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 Dejame disparar la respuesta y te digo. A ver, pero deja. Adelante. Apenas me aparté financieramente eso, pum, 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 para arriba, todo bien. Vehículos propios, te sale todo genial. O sea que... Digamos que vos, vos, de alguna manera, sacás en conclusión que tu pareja te traía mala suerte porque una vez que la dejaste empezaste a tener más dinero, comprar vehículos, tener más trabajo. Más paz, más tranquilidad. Más paz, más tranquilidad. ¿Y si la ves caminando por la calle? No, todo bien. Salud, sí. Ah, bien. No, no, eso no quita. No cruzas. Pero si tenés a una persona toxic, carlado, negativa, negativa, que esto, que lo otro, ya está. Sí, sí, ya ven como voy a daño. ¿No te das cuenta que estás saliendo con una persona negativa? Sí, capaz en principio no. Si no te ves todos los días, no. Si te empezás a ver un poquito más seguido, apa, ¿qué está pasando? ¿Ella sabe que vos la señalás como la mala suerte de tu vida? Atención. No, pero la felicito. ¿Eh? No, pero la felicito. ¿Cómo? ¿Por qué la felicitás? Sí, porque, bueno, marca una historia, una página en la vida. Claro, claro. En mi vida. Sí. Pero no. Que por suerte te la sacaste de encima. Sí. Sí, sí. Siento malos pensamientos. Explota la radio, explota mi mente y se siente diferente. El corazón ríe, la gente sonríe. Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Hoy sorteamos entradas dobles para Disney on Ice. Poné hielo al 101.7 ahora. Hoy sorteamos entradas dobles para Cirque du Soleil. Poné ovo al 101.7 ahora. Todos en mi mente. Si necesitas una mano, mano martes al 101.9 y al 2.400. Ocho, dos, tres, cinco. Seguí la frase. ¿Qué sería de mi vida sin...? 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 Azul. ¡Gracias!